Bueno mi gente, lo primero de todo deciros que buenos días, que paséis un feliz viernes, que tengáis un buen fin de semana. Mayoral, viernes, he dicho viernes. Y el cuerpo lo sabe. Esta mañana nos vamos los dados, la jefa se va a quedar en la administración, sacando los décimos y eso. Y nada, ya veremos a ver cómo se nos da la mañana. Me dice va, nosotros nos vamos los dos juntitos. Yo es que hoy te lo juro que no voy a decir nada hasta que lleguéis. ¿Por qué? Cuando lleguéis os vais a enterar. Es que te lo dije. Es que te lo dije no. Es que te lo dije no, es que os penséis que soy tonta o algo. Es que te lo dije. Sí, sí, sí. Pórtate bien, anda, avanza. Gente, buenos días. Es que mira, es que se lo dije, la culpa no es mía. No, no. Es que no se apuestamos bien. Soy el dúo perfecto, el dúo perfecto, el dúo perfecto. Es que siempre, siempre, más arriba. Nos vamos para el campo, nos vamos a llevar puestos. Y eso, y eso, y eso que te va en el cochecillo. No, ah, pues si yo lo sé. Adiós. Adiós, mamela. Cortarse bien. Cortarse bien. Aunque no sepa y... Ya tampoco lo sé. No, no, no. ¡Gracias!